La acusación todavía no ha terminado, abogado. Capitán, me gustaría hablar de esas sensaciones. ¿No es verdad, señor, que el día del accidente, su defectuosa percepción visual provocó que condujese al teniente ya demasiado cerca de la colina? ¿Y que fue este hecho, y no las turbulencias, la causa de que no tuviera tiempo ni espacio para evitar chocar contra aquel poste de teléfonos? No, comandante, eso no es verdad. Que conste en acta que presento la prueba número 2, un documento firmado por mí mismo y la comandante Mackenzie declarando que el día de la reconstrucción del accidente el capitán se equivocó durante su aterrizaje. ¿A usted nunca le ha pasado, comandante? Sí, me ha pasado. Y como resultado ya no vuelo de noche. Capitán, generalmente, ¿cuál es la respuesta visual a los giros rápidos? El campo visual disminuye, se reduce el ángulo periférico. Y por eso le someten a una revisión rigurosa de la vista. Exacto. ¿Cuál es su grado de visión, capitán? 20 por 20. ¿Conoce la técnica llamada... el gran apretón? Pues no. Parece ser que, si cierras los párpados y aprietas los ojos, cambia a un instante la forma del globo ocular dando un segundo de visión 20 por 20, lo justo para leer la tabla. ¿Recuerda la técnica ahora que se la he descrito, capitán? No. Según tengo entendido, algunos la utilizan para pasar la revisión. Nunca lo había oído. Señoría, quiero que conste en acta que me coloco en la línea marcada por el oftalmólogo de la base. Esto es una carta de Snellen, capitán. Ya sé lo que es. Por favor, lea la quinta línea, señor. Las condiciones no son las correctas. El médico me aseguró que sí lo son, capitán. Por favor. F, Z, B, D, E. Muy bien, señor. Las líneas siguientes. H, O, F, L, C, T, A, P, E, O, T, F, Q. ¿Y ahora la línea 20 por 20? T, Z, V, E, C, L, G, N. Existe otra técnica que aún no he mencionado. Como estas cartas son relativamente uniformes, consiste simplemente en memorizarlas. Vuelva a leer esa línea. Por favor. Y, F, L, Y, N, A, V, Y. La línea está cambiada, capitán. He expuesto a la autoridad aquí presente que el capitán Gary Hochhausen fue incapaz de determinar con precisión el margen correcto de acercamiento, poniendo en peligro a uno de sus hombres e involuntariamente causando la muerte de Melanie y Joshua Lanier. Un abordaje procesal insólito, comandante. Ella no se lo merecía, Mac. ¿Accedió a testificar? Sí, pero habría sido como poner un cuchillo en la mano de Bruto. Así que lo ha apuñalado usted. Yo hubiese preferido mi sistema. Bueno, los dos hemos perdido, Mac. El teniente ya admitió. Lo habían manipulado. Aún así tendrá que responder ante un comité. Buen día para volar.